justina tiempos en el pehual de san miguel 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 ya carrera va a ser 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 soñando con regresar fue larga va a ser 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 la luna 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 y todo lo que viví la orilla del 5 mayo en mi pecho está grabando un tiempo en que fui feliz yo sé que no ha de morir mi amor por el pago del patio recién llegado debajo de la ramada violines también guitarran y humos van a sonar la fiesta va a comenzar en marcha borrada seguimos más chacareras hasta que le ardan las patas al chango que está bailando fuerte el aplauso para los bailarines la única parejita bailando ahí vamos a hacer dos chacareras más y después vamos a pasar los más melódicos chacareras trunca homenaje a un grande que se nos fue hace poco don alfredo álvaros chacareras más las cosas de la vida estoy considerando porque sus enseñanzas el tiempo va de tanto hay que mirar que anda detrás de su dinero bien hecho si le alcanza para ganar el cielo vengase por el dichoso el que haya conseguido para llorar sus penas que el hecho de mi hijo escogeré mi con las velas de la vida estará bien madura cerca de mi partida para que hoy la venta de César suerte se esquiva los triunfos y fracasos son la sal de la vida son la sal de la vida encontrará los grandes caminos con espinas más bien que Dios que Dios lo guarde de las almas vecinas si dura la jornada y no le sea por día será más duro niña niña de la vida recogeré mi cosas tras el árbol de la vida estará bien madura cerca de mi partida candido no el trambozo calditos reg� ISABEL Gracias por ver el video. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Por cosas de la vida se disolvió la banda, cada cual por su lado. Después de nueve años, mejor dicho ocho, haría nueve ahora que hace un año que cumplimos el mes pasado. Nos juntamos de nuevo, un asado de por medio. Dijimos, vamos a juntarnos a interrer un rato. Y salió esto que es ahora Cutina Tiempo. Y dijimos, ¿con qué nombre nos presentamos? Cutina, mejor dicho, la guardia sechera ya está, ya no podemos volver, no hay que tropezar con la misma piedra como se dice, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a buscar algo que signifique volver. Entonces salió Cutina Tiempo, Volver en Tiempo. Espero que sea de sobrado lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer una zambita. Zamba muy vieja, una vez que enganche esto y no lo tire, porque siempre el error y cae al piso, ya me odia a mí por el violín. Zamba titulada justo ahora. 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 Zamba titulada. Zamba titulada любим pred Kunst alumnoral�, Zamba titulada habla chantorasil그� M 없는 negocinem valle, El dedo me dice que no se muere No llores a un serlo muerto por paz Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver Vamos bien por ese rumbo, levantamos un poco más A ver si gusta esto Del viejo río que va, cruzando el amanecer Oh, gran jamalotar, lleva la balza en su loco baile No con la cosecha, cosecha y no lo seré Y entre copos blancos y esperanzas cantaré Con balón conmigo a besar en el acogón mi corazón La tierra del llanto que la lleve con cara Deberá que salte con un rombro a sacar Y se da en el sol lo que sobrero Alcanzo al paro de Dios Al bobón que se va, que se va, que se va Cantarán la mojada de luna y sudor Borrachito, borracho de sueños De amor, quiero yo Al bobón que se va, que se va, que se va Cantarán la mojada de luna y sudor Borrachito, borracho de sueños De amor, quiero yo De corrientes vengo yo Y más que en allá se ve Y en la costa un acordeón Y viendo vas un reto chavante Por la cosecha, cosecha y no lo seré Y entre copos blancos y esperanzas cantaré Con manos puntinas temprano En el algodón mi corazón La tierra del llanto que la llena y montará Deberá que salte con un roncos a comprar Serán el sol con un sombrero Bajo el sofá del mundo Al bobón que se va, que se va, que se va Cantarán la mojada de luna y sudor Borrachito, borracho de sueños De amor, quiero yo Al bobón que se va, que se va, que se va Cantarán la mojada de luna y sudor Borrachito, borracho de sueños De amor, quiero yo Quiero yo, quiero yo Bailarines a la pista si quieren A ver, las mujeres pueden bailar mujeres con mujeres Ahí tenemos cuatro bailarinas y ninguna baila Está bien que dicen, el que toca nunca baila Pero los que la acompañan sí A veces Hay hombres que sepan bailar y no tengan mujeres Ahí hay cuatro Damos permiso Total, ¿qué vamos a decir? Chacal, no, vamos a ir escondidos, no chacalero Casi le erro Escondido que le pertenece a un grande Como Don Fortunato Juárez Abuelo del baterista aquí presente Luego lo vamos a presentar por nombre y apellido Escondido y se titula El Guachito El Guachito soy la llamante porque soy un pobrecito Y me pica de cualquier mundo para hacerte de solito Nací en medio del hogar Nací en medio del hogar Me vieron crecer los dos En el rancho aquel levantamiento Vendió del monte Mi pueblo Me miraron enrichedos En el rancho tu El guachito El guachito El guachito Caldito Y me lo dejaron El guachito El guachito Aquí arriba la pobreza y por mi sol escondido Me siento feliz y me pienso con el flor y no te voy a... Tempranito ya me despierta, cardenales y los aguerres Me sorprende sobre los montes marchando y los quiero echarle Acá siento voy al río a nadar como el chulo Acá te salve mi sonido y me comparto Cuando regreso a mi vento voy pensando en mi destino Me causan mentiras tan felices por los caminos Pero dentro de mi vida reina esperas de los tiempos Tan careños hoy será por eso que ando contento Si se o... Bueno, samba, ¿se animan a bailar samba lenta? Samba bien tradicional No disparen, no disparen Lo vamos a hacer cantar aquí a mi izquierda A la desgracia de mi familia, a mi cuñado Ah, mentira sé Lo conozco hace ya no sé cuánto, ya ni quisiera saber Mariano, de mi hermana Si hubiese sido al revés no me quemaría capaz No sé Mariano Ramasco Un gran tema Bien tradicional ¿Y tú? Cuando vean el loco y los bailarines arrancamos porque arranca así Arranca así de especial ¿Ya está todo? Adel Ah, Caricita este canal Cuando llegara mañana Sale cantando en la noche Desde Nueva Guerra Sale cantando en la noche desde lo del baile rama Adentro, puro temblor, el mundo con la aguanta Y si algo lo está quemando, de le chispean las guitarras Y si algo lo está quemando, de le chispean las guitarras No sé, no solito, porque del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el rama? ¡Suscríbete al canal!